¡Holi! La verdad es que vengo saliendo de una conferencia en donde el grupo Grisartir Mexicano acaba de presentar el relanzamiento de su plataforma digital GBM Homebreak. La verdad es que está muy muy padre porque antes para hacer una inversión necesitabas tener una cuenta de mínimo 100 mil pesos y ahora con solo mil pesos tú puedes comenzar a participar en el mundo de los inversionistas. La verdad es que a mí me parece algo muy 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 interesante porque quieren volver a México un país de inversionistas cosa que no tenemos, pues todas nuestras generaciones y las posteriores no tienen como una educación financiera ideal. Entonces el hecho de que ya haya este tipo de iniciativas que ya se estén realizando porque además ya está la plataforma digital ya te puedes registrar para poder comenzar a hacer todo un inversor. Está muy muy padre, les quiero invitar a que se den una vuelta si les interesa. Igual de todas formas en shanafins.com vamos a publicar una nota escrita más a detalle de cómo es que puedes hacer una inversión. y vamos a estar, bueno, en el sitio, o sea, si ustedes dejan sus preguntas que lleguen a surgir, las vamos a estar contestando, ¿vale? ¿Qué?